quiero hacer una aclaración antes de los videos de los drafts tengan en cuenta que Isurus no tiene un buen 2v2, 3v3 para early mid game en ninguna partida, si tengan siempre eso en cuenta a medida que vemos el análisis de draft y de partida porque es muy tocha la diferencia por ese lado vamos a analizar esto chat, si un ratito creo sinceramente que es la peor partida que vi del año por lejos, no les voy a mentir es la peor partida que veo del año voy a dar un point para la LLA me gusta mucho más la estética de este año me parece que está muy bien no se buggeó en ningún momento de la transmisión anduvo joya, así que como antes todo el mundo criticaba también a la LLA por esas cosas, hoy toca felicitarlos por el laburo que hicieron en ese sentido me encantaría decir lo mismo de la partida y del nivel de la partida, pero Isurus no jugó la partida Isurus literalmente parece un equipo rookie al lado de Estral en este primer game, por lo menos empezando por el draft Pozos lado azul el lado azul primero Lucian Nami en A1 en A1 mostrarla a Nami es lo que se suele hacer no está dando buenos resultados en ninguna región y aún sabiendo eso teniendo esa estadística Lucian Nami en A1 son viables porque el lado rojo bane a Caitlyn Caitlyn contra un Lucian tiene algo así como un 53-54% de win rate vos no podés dejar open la Caitlyn y blindear un Lucian Nami no se puede gente yo sé que hay regiones que lo están haciendo pero no se hace más el ban Heimer es por la priori línea el ban Shumi es porque está broken el ban Elise no lo entiendo no entiendo por qué banean Elise en vez de banear Caitlyn si es que no están seguros que este no va a banear Caitlyn el ban Rice está bien es normal el ban Maokai es porque jungla está OP entonces está baneando dos power picks uno de mid uno de jungla lo de Estral tiene mucho más sentido está baneando dos power picks siendo el lado rojo ¿quién agarra primero el pick? el lado azul entonces Hosh está bien Estral está mucho mejor el Silas yo creo que tenían muy claro que querían que Takeover juegue a Kali pero me llaman también la atención un poco entonces arrancan y muestran el team haciéndose los graciosos como diciendo ja 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 piquemos team en el moned y nos rompieron el culo y muestran la Nami acá ya están entregando el culo básicamente sacan Caitlyn sacan Caitlyn yo quiero llamar a la reflexión con una cosa chat realmente si sabés que Lucian es una mierda contra Caitlyn y te sacan Caitlyn no hay otro ADC que vaya con Nami que pueda jugar con Nami no se puede es tan difícil pensar afuera de la caja boludo o sea el otro equipo ya sabe lo que querés hacer te está conteneando y vas a seguir con el mismo con el mismo plan me parece una pésima idea la vi está bien yo creo que vi bukong es casi darse una mano y es lo que se está blindeando con Sejuani en Corea y creo que las demás regiones van a imitar simplemente ya fue el chiste de Timo chicos bien piquean Diego lo cual no me parece un mal pick y sacan el Lucian lo cual me parece un pésimo pick la verdad sacan una Ashe no sé si es mi super favorito para Caitlyn creo que los los que generan Prío dando utilidad y como puede ser una Lux o una Karma son un poco mejores pero si tenemos consolidadísima la personalidad de Estral como equipo esto es una composición de Catch la ulti de Ashe es un lockup single target la ulti de B es un lockup single target las dos cosas sinergizan muy bien con Caitlyn porque permiten la trampa trampa potencia la pasiva ergo combos ergo Caitlyn explota gente entonces el único que tiene que hacer Caitlyn en esta partida es farmear para explotar gente cuando Ashe picapea a alguien o la picapea de B yo acá si fuese Estral sinceramente hubiese bañado dos midlaners por el simple hecho de que tienen que piquear en R4 algo y van a piquear el mid entonces si vas a piquear el mid en R4 yo creo que los dos band mid son mejores aunque es cierto que el band de Jax no está tirado a los pelos Jax es un pick que está muy fuerte y que incluso se está blindeando en top entonces no está mal simplemente yo creo que también tiene sus counter plays y que piqueando en R5 podés conterear la línea que te falta entonces no haría tanta falta pero está bien el band asir me parece que está bastante correcto en el sentido de que es un buen weak side y está claro que Estral quiere mostrar en R4 al mid y el band nar ya me parece sobrado o sea esto que hizo Isurus es muy tonto de su parte porque baneó dos weak sides vos vas a piquear acá un blind pick y acá un counter pick vos acá podés piquear un counter pick y acá un blind pick si vos estás acá baneando dos weak sides lo que estás haciendo es que vos vas a piquear el counter de R4 y después vas a blindear algo malo simplemente entonces los dos bands de weak side no me parecen tan buen band el pick de Akali consolida la composición de catch unga unga para adelante que tiene Estral el pick de Kassadin me parece buenísimo porque es un excelente matchup en contra de Akali es un excelente matchup contra composiciones de catch gracias a la ulti post level 6 el pick de Kassadin es decente la verdad es un power pick es bueno jugando de weak side no hay problema y el pick de Renekton es un matchup ligeramente favorable para Renekton que lo capea gente single target por lo tanto Estral tiene full una composición de catch a full que hubiese sido mejor acá cualquier campeón de desengage y Zulus tenía que jugar al proteger a los carries y a desenganchar cuál es el problema de proteger al carry y desenganchar acá yo creo que Viego y Kassadin yo creo que esto no era necesario que acá tenían que consolidar la personalidad del draft que les daba la Nami y les daba el Kassadin el Lucian acá es una patada en el culo pero bueno todo en el draft no puede salir bien no hay problema pero creo que deberían haber consolidado un draft de proteger y desenganche es cierto que Lucian tiene movilidad es cierto que Kassadin también tiene movilidad y Kassadin también tiene movilidad pero son todas formas de salvarse a sí mismos ¿sí? creería que Isurus no entiende bien la composición del equipo de Estral tenían ganado el draft con ese Kassadin si piqueaban una composición que sea mejor para desenganchar hay muchos top leviners buenos para desenganchar Gragas es un ejemplo de ello voy a buscar un segundo el Gragas versus Renekton si es un matchup que se pueda jugar es un matchup que se puede jugar yo creo que Gragas hubiese sido efectivamente muchísimo mejor pick para esta composición porque vos lo que necesitas lo que necesitas hacer Isurus para ganar es que Kassadin escale es lo único que necesita el campeón está Turo Brokers si Kassadin escala van a ganar entonces ellos necesitan evitar la escaramuza en juego temprano y juego medio porque B con un Renekton van a fucking jugar a la escaramuza en el juego medio entonces si Isurus logra eso gana el partido ¿qué es lo que pasa? Isurus para eso necesita desenganchar cuando Estral intente agarrarlos ¿cómo tendría que patear B? de arriba hacia abajo ¿por qué? porque A.J. y Kassadin son una línea que va a jugar a generar prio y si José de Odo no las cubre va a gankear Grel y las va a hacer mierda Grel tiene una jugada que podemos decir es atrevida por lo menos acá hay un doble guard los dos son conscientes que se puso guarda acá y eso también es interesante de ver voy a ir a los momentos más importantes de la partida básicamente este es uno Grel hace red y gankea bot forzando el flash de Kassadin yo creo que salió un toque antes del arbusto sinceramente yo creo que el rango le daba para tirarlo desde adentro del arbusto entonces Kassadin lo ve y llega a flashear y Lucian acá tiene una serie de trades sobre todo con el segundo intento de gank que hay yo creo que Akali tiene una muy buena partida la Kassadin tiene una muy buena partida y José de Odo acá comete un error a ver los dos saben que hay visión entonces José de Odo Vini es muy potente porque la Q es un CC muy potente para early game y te garantiza la pasiva de la W acá gasta la Q para tratar de matar los pájaros no lo logra entonces tarda un montón en explotar la pasiva no tiene el CC contra Viego que eso sería lo fuerte del matchup meterle la Q a Viego termina pulsando un flash que tampoco tiene mucho sentido y termina muriendo dando la primera sangre esto es muy bueno para Isurus por el hecho a ver y pensando lo de los junglas sinceramente yo creo que el passing de José de Odo de arriba hacia abajo es simplemente para darle cover a su bot vos necesitas que Caitlyn farmee que Caitlyn es una campeona de asedio más con una Ashe que no era en prio absoluta necesitas que saquen placas para eso el Viego lo que tiene que hacer es jugar para bot yo no sé por qué Viego hizo red y gankeó entiendo la estrategia de 10.000 de IQ pero por ahí se arrancaba arriba eso hubiese sido lo más prolijo ¿no? un poquito más normal y no quedas tan atrás en farm y etcétera de todas maneras José de Odo para mí en el momento en el que Viego se muestra en level 2 en bot podría haber tomado la decisión de robar el blue cosa que era una mala decisión simplemente porque iba invertir las junglas iba a tener a Grel todo el tiempo jugando de su bot side y bot side quiere jugar a través de la prio entonces Grel lo iba a vivir gankeando entonces iba a perder el partido entonces la decisión la decisión de José de Odo de ir para abajo me parece genial la decisión del invade no primero porque el casa tenía la rotación más fácil segundo porque Grel lo vio y él sabía que Grel lo vio y él gastó la Q para los pájaros entonces ¿por qué buscas el intercambio ahí? esto le da un aire a Grel y a Isurus que tiene una composición de mierda y que tiene que buscar escalar José le sacó el flash a Grel que le sirvió para que saque diferencia en bot en el primer gang de Grel no todo bien pero no no es worth dar la primera sangre a cambio de un flash no es worth entonces el casa ya casi está en nivel 6 y no está pasando nada y esto es lo que quiere Isurus 100% pero Isurus trolea absolutamente Isurus está jugando con una composición de catch con una excelente escaramuza por topside por el Rennington B Rennington B a Kali es una excelente escaramuza esa tal no tanto es así que uno pensaría que la B podría incluso arrancar en bot para jugar hacia top pero no lo hizo nada más porque Caitlyn y Ashe van a estar generando frío y esto de Gavoto es terrible Gavoto antes de que llegue Grel se queda sin vida porque miren la E que tira la Caitlyn está jugando muy bien ahí no le invoco ni la W pero esto es tiro la E para adelante para pegarle a una Ashe y Caitlyn le rompe el culo en rango hermano le rompe el culo en rango entonces lo que está pasando acá es que Lucian queda fuera del rango de Caitlyn no le puede pegar a la de ese rival la Ashe lo huea y Caitlyn lo caga palos mientras se aleja o sea es una estupidez lo que acaba de hacer Gavoto en toda una estrategia de que Grel iba a jugar hacia abajo y Chabón se queda sin vida y después ya no puede bitear porque no tiene vida y va a bitear igual tira la E para adelante entonces Gavoto en esta pelea no existe y le sacan el flash a la Ashe lo que desde mi punto de vista con un Gavoto con más vida podría haber sido una jugada mucho más agresiva viene B nada le sacan los flashes a Isurus se asegura en el primer dragón entonces la estrategia de Estral de jugar con una Caitlyn Ashe es generar prío para sacar los primeros dos dragones le está funcionando saca los primeros dos dragones y la troleada mayúscula que se mandan los chicos de Isurus es esta básicamente explíquenme ustedes por qué van a buscar una pelea arrancan el heraldo sale una pelea ¿sí? con caza de incasante viego contra Akali B y Renekton en minuto 841 le sale como el culo porque B y Renekton están buscando esto para la partida caza de incasante está buscando que la partida sea lenta no forzar las caramuzas por el heraldo vos forzas el heraldo después de hacer una jugada en bot transicionar la presión a mid vaciar llevar a tu bot en ese heraldo generar esa ventaja numérica a través de un gank que podés tener en bot porque Caitlyn y Ashe están generando prío todo el tiempo y ahí podés sacar el heraldo si no, no podés sacar el heraldo contra una B y Renekton peleando así entonces acá lo vuelven a hacer lo vuelven a hacer vuelven a empezar el heraldo por alguna razón del universo Isurus entiende que su composición es una composición de escaramuza y de pelea no tienen ni idea de lo que están jugando les rompen el culo obviamente y a partir de acá es todo dif pero un dif brutal porque Isurus hace una y otra vez lo mismo miren esto ok es brutal es brutal acá fuerzan las caramuza por bot luce a Nami contra Caitlyn y Ashe no tienen nada que hacer pierden Estral saca 3 kills los revientan y después más gracioso ya Estral acumulando dragones miren esto porque esto ya es de meme boludo esto esto miren esto esto es de meme esto realmente es un meme no no esto no esto Bim va de la jungla Grel se escapa de pedo ese es el inicio de la jugada sacan flash que al de Caitlyn uno diría estamos bien miren el pasito de Kazahin vuelve a entrar ¿qué hace Isurus? ¿dejo que Kazahin se escape con ulti? no forcemos la pelea en equipo forcemos la escaramuza gastemos el TP y tipo no se puede creer esto es realmente Isurus una y otra vez metiéndose abajo de la win condition de Estral les rompieron el culo es que no hay otra forma de decirlo ni siquiera entendieron lo que tenía que jugar su equipo es ese nivel de diferencia de equipos Estral tiene claro lo que tiene que jugar a la escaramuza a forzar objetivos a la escaramuza por top a la prion bot y al lock up single tag al catch Isurus no tiene idea de lo que está haciendo y uno diría bueno después de eso aprendió la siguiente jugada que les pongo es Isurus iniciando de nuevo una pelea es literalmente Estral ni siquiera una composición de catch necesita abrir en las líneas hacer rotaciones de visión para agarrar al equipo enemigo desprevenido forzar después peleas en ventaja numérica Estral ni siquiera tuvo que hacer eso Isurus entregó solo todas las peleas y Estral gana el partido así de fácil el ban Irelia no lo entiendo o sea me dicen que Casse es main Irelia después me dicen que Casse juega de todo yo no sé cómo es gracias Mr.Casse por el foro el ban Irelia no tiene mucho sentido más que ser un target ban para Casse es la realidad si no nos explica los demás ban ya los expliqué así que no los voy a volver a hacer el pick de Nami en A1 esta vez es malo porque Nami Lucian de blind pick son malos no sé quién piensa que son buenos pero son malos esta se smulfeó todos los dos partidos sí sí a full pero este pick de Lucian Nami es mucho mejor ¿por qué? porque el lado rojo bañó a Catelyn ¿cuál es la diferencia con el lado anterior? que el lado anterior el partido anterior perdón Estral era el lado rojo y no bañó a Catelyn y como dije Catelyn tiene como un 54% de win rate contra Lucian no podés fichear Lucian Nami blind contra una Catelyn open sacan Catelyn y Yumi cuando al contestar Lucian Nami suele ser Catelyn y Lulu para evitar el daño single target que tiene Lucian en el early mid game Lulu compensa la falta de early mid game de Catelyn siendo un enchanter que es muy potente en la primera fase del juego cosa que es raro para un enchanter Yumi no Yumi todo lo contrario potencia el late game de Catelyn no tanto el early game entonces lo que diríamos acá es que Isurus de nuevo está apostando al late game en esta partida tiene todo el sentido Estral claramente empieza a mostrar una compo de invade de catch de escaramuza de juego temprano de juego medio pique a Bukong de blind uno diría bueno Bukong se le saca a Sejuani Isurus no va a piquear una Sejuani contra un Bukong si efectivamente Isurus va a piquear una Sejuani contra un Bukong de nuevo Estral te está mostrando que va a jugar para el early game de nuevo Estral te muestra que va a jugar para la escaramuza no sé Sejuani qué rol cumple acá sinceramente no lo sé si alguien en el chat lo sabe dígamelo porque yo no lo sé el Ban Kasadin me parece muy bueno el Ban Asir también si vas a piquear algún mid que es conteriado por Asir en R4 si no le estás tratando de banear el A5 del lado azul lo cual no tiene sentido porque tenés el R5 como counter pick tenés que banear los dos champs que molestan a tu pick de R4 pues un pick blind de nuevo banea dos wicks el lado rojo cuando tienen un blind pick y un counter pick el lado azul es que esto es desde loco ¿verdad? eso no lo puedo creer y el Ban Silas tampoco lo entiendo o sea debe ser porque Kases juega piquean a Gali ¿por qué baneaste a Asir y vas a piquear a Gali? ¿por qué? ¿por qué baneaste a Asir y vas a piquear a Gali? sacan karma lo cual es una turbo troleada igual que en Corea o sea sacar karma sin un hipercarga del A-game implica que si el reloj corre y Zulus no pierde en early game o early mid game en esas escaramuzas del primer lado de los primeros dos dragones gana el partido por default boludo por default y encima sacan Rennington como para bueno Estral tira a todas las fichas a la composición de Kach y a la escaramuza 2v2, 3v3 en el early mid game la karma esa no juega ningún rol en este equipo más que potenciar al Rennington Bukong en esas escaramuzas sacan un Aatrox terminan mandando el Aatrox mid y la Kali top los matchups a Kali vs Rennington es bueno porque es difícil para Rennington lo capearon a Kali y Aatrox contra karma no es un mal matchup tampoco entonces tiene sentido de todas maneras la personalidad del equipo de Isurus no cambió Isurus apunta casi todas sus fichas al late game y extra a la early mid game no hay con qué darle entonces uno diría que hay que ver si Isurus aprendió o no aprendió el ok patean igual hay algún momento en el que Grel se queda fuera de tempo porque después José de Odo le saca los dragones y Grel no está para contestar el primero pero patean igual arrancan abajo bien acá viene el momento de epilepsia de ver las tres líneas juntas vemos que la única línea con Prío clara es Rennington esto siempre está claro ¿no? a Kali es un matchup que no gana Prío es así o sea vos cedes farm incluso vida digo cedes vida a cambio del farm hasta alcanzar el level 6 y poder usar la torre para ayudarte a hacer un all-in está bien karma le gana Prío a Aatrox es rango contra Mele tiene sentido y la botlane está peleada en rango en Prío por eso los junglas patean hacia arriba ¿no? porque jugar para abajo es medio random Josécito necesita estar arriba para que no colapse nada hace todo el tiempo y Grel necesita para que no no intenten hacer un 2v1 contra la Kali acá pasó algo ok no 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 Grel tiene un campamento más que José y está por salir el dragón y Grel va sapo y José de Odo va sapo Grel va lobos Josécito va a ir lobos ahora me imagino también sí y ahora Grel patea hacia arriba pero ¿por qué boludo? ¿en qué momento la jungla pegó ese virate? ¿ustedes lo vieron? ¿en qué momento los junglas pegaron esa vuelta amigo? se arrancaron los dos abajo creo que el passing que se ha sucedido lo mismo Samirro se hace los picuchillos va para lobos deja vivo el sapo ¿no? deja vivo el sapo ok 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 deja vivo el sapo y cuando vuelven de la partida Grel se hace el red y José no va al sapo ¿no? hace eso entonces hace el passing de arriba hacia abajo qué inteligente muy bueno muy bueno muy bueno perdón chat me recolgué pero esto está interesante José deja el sapo y Grel efectivamente se va a hacer el red a ver si José va a quedar ah no va a mid aseguro un doble Krabi muy bueno José de Odo muy bueno el passing ese hace el doble Krabi dejó el sapo hace sapo para patear de arriba hacia abajo en el tempo en el que sale el draco es muy bueno es muy bueno siempre dejo la cámara mal avísenme después cuando hago esto por favor cuando me olvido de cambiar la cámara cuando voy para la partida si alguien puede me avisa muy bueno el passing de José de Odo lo cual da una ventaja absoluta que es el primer dragón del partido en una botlane que la prio está más o menos peleada esto tiene mucho valor y voy a mostrar los momentos más más relevantes que arrancan siendo primero top Pan recibió de su jungla bastante ayuda y el oro del equipo de Isurus me gusta que en esta partida Isurus no pelee este heraldo porque es lo que les digo no podés con Sejuani pelear contra un Buca o un Rennington karma no podés pero después Grell contesta con esta kill dejándose la Kali lo cual está bien pero después vamos a tener un problema con la Kali por ahora vamos bien el problema para Isurus volvió a empezar en el mismo minuto de partido que la vez anterior que es acá es en el Draco acá arrancó el problema de Isurus de nuevo gente porque miren Grell está si tiene smite está peleando está haciendo el segundo dragón no rota el Atrox a pegarle al dragón entonces no hay daño para hacer este dragón se tarda lo suficiente como para que José de Odo vuelva y esto se transforma en un 3v3 ¿quién quería el 3v3 en minuto 12? exactamente igual que la partida anterior Isurus no lo quería extra encima la serie estaba en base problema de coordinación que me cuesta creer en el nivel más alto del juego que no sepan que se está metiendo en un 3v2 en un 3v4 perdón y cuando Isuru se puede ir vuelve Kaze y da la kill entonces acá empieza el problema tiran el Aldon Bot y ya Estral empieza a construir una ventaja es cierto que Akali después mata a Renekton de nuevo se lo solea y eso le da un poquito de de ventaja pero nada el Lucian está descontrolado el Lucian tiene 5 placas acá está la jugada el Lucian tiene 5 placas muy bueno y acá empiezan los problemas acá empiezan los problemas serios y Isuru ya empieza a mostrar que quiere pelear en minuto 15 de nuevo ellos fuerzan esta situación esta situación no fue buscada y no le sale mal la Akali está adelante mete bien el combo entonces hace mucho daño es una Akali que tiene ventaja en todo sentido entonces se quedan con el Heraldo pero la verdad es que después es medio sad porque cuando empieza a haber peleas ya tenemos un tercer dragón de la partida minuto 17 ese es el problema de que José de Odo te rompa el culo con el passing y tengas en minuto 17 el tercer dragón y ahora vemos Infinity Contra Ace estás empezando ser forzado a pelear Isurus inicia no hay nada que hacer acá Isurus no puede pelear en este momento de la partida tiene una composición de mierda para pelear en este momento de la partida Kedestral tiene una composición de mierda también pero justo en este momento de la partida está mejor que la tuya y acá prácticamente la Akali erra todo miren miren cuando entra Pan miren ahí está Pan erra la E y la segunda ulti pum se la tira al clon de Wukong erraron todo no pueden pelear Gaboto está intentando el 1v9 literalmente en esta TF Gaboto la juega increíble esto es un 1 vs 5 y el chabón mata 1 esto es increíble por parte de Gaboto mecánicamente hablando acá no sé por qué no explotó la plantita le hubiese dado la velocidad de movimiento que le faltaba pero bueno esta pelea es la primera eh acá vuelven a forzar en top Isurus defiende la torre miren pero fíjense que los que fuerzan la pelea de nuevo es Isurus acá vos tenés Estral está caminando hacia atrás tienen una wave que no es canon y acá podés limpiar tranquilamente la wave y defender tu torre yo necesito que me contesten algo qué objetivo hay para hacer el mapa el Baron minuto 23 para hacer esto tenés que exterminar acá ¿por qué están haciendo esta pelea? si acá no va a haber un exterminio ¿qué es lo que están planteando? si lo que quieren ellos es defender esta torre quieren defender esta torre para que esta prio no sea tan fácil de perder Estral no se pueda adueñar esta zona del mapa y hacer un Baron free esta torre es muy importante la estás defendiendo ¿por qué fuerzan la pelea? ¿por qué? es que realmente no lo entiendo no entiendo por qué amigo y de nuevo Gaboto acá tratando de carrear la pelea pero no hay mucho más que decir acá Izuru ya está totalmente entregado amigo totalmente entregado es Gaboto el único que está jugando y bueno ya después obviamente acá vas a pelear el alma pero para este punto del partido ya te rompieron el culo entonces está bien que Izuru quiera pelear el alma porque si perdés el alma perdés el partido pero miren de nuevo la Gali perdón sí la Gali de nuevo no hace nada en la pelea y los revienta Gaboto de nuevo es el que se está esforzando por respirar no sacan el dragón y vuelven a revivir vuelven a pelear no, espera ¿dónde está? ah es un poquito antes vuelven a revivir vuelven a pelear ah no esta es ah no dije nada es la misma pelea no me acuerdo cuál es la pelea en la que la Gali bueno nos perdimos una pelea esta esta hubo dos peleas por este dragón la pelea anterior fue esta que es la que la Gali vuelve a errar todo fíjense miren esta fue la que esta viene antes que la que vimos recién la que vimos recién ya era bien a Gali se tira con Yumi encima erra la E la Q no le pega a nadie literalmente o sea la Q termina acá esta es la E o sea erra las dos habilidades que tira tira la ulti para morir acá con la Yumi encima entonces también llega un punto ahí que ya es como estas Hoshi gracias por ese follow que ya esta está mecánico pero de nuevo Isurus no comprende su win condition de todas maneras voy a decir una cosa la win condition de Estral es una cagada tener una karma sin carries de late game apostar todas tus fichas a esa escaramuza es una pésima decisión la compo Isurus también apostar todas sus fichas a algún escalado que pre level 6 prácticamente no puede pelear también es una cagada para mi que un equipo apueste todas sus fichas a un solo momento de la partida me parece que es una mala decisión pero Isurus vuelve a perder este partido porque Estral de ultima aunque a mi no me guste su combo la ejecutan y saben cuando buscar la pelea básicamente de un nuestro para que la protection se acerven por eso murió tu se acerven Gracias por ver el video.